En cuanto te hicieras a un lado, Leonardo iba a volver a mí. Me voy a casar con Álvaro y punto. No, no voy a apoyar eso. Todo es a tu dignidad, a tu decencia. Vengo a pedirte que no te cases con Samantha. ¿Aceptas por esposa a Samantha Vega Guardiola? Contigo sí, lunes a viernes.